Farmacia Milena en el 4407 Broadway es el lugar para todas sus necesidades farmacéuticas. Le ofrecemos un servicio rápido y confiable, incluyendo oficina médica del hogar y transportación de cuidados diarios. Aceptamos todos los seguros incluyendo Medicare parte D. Gran variedad de remedios naturales que incluyen productos dominicanos, consultas y asesoramiento farmacéutico. Llámenos 212-543-2333. Farmacia Milena en el 4407 Broadway. Gracias por ver el video.